Hola, estamos aquí en el Museo Arcade Vintage en Ebay Alicante. Estamos aquí Juanfra y yo, que os vamos a enseñar un poquito en qué consiste este lugar. Es un maravilloso, es el palacio de los amantes del retro. Vais a ver un montón de recreativas. Hemos dado una charla hace un momento. Yo creo que ha llegado el momento de que se lo enseñemos, ¿verdad Juanfra? Esta, como veis, son las naves de la antigua fábrica de juguetes Ricoh, que seguramente muchos recordarán por qué le ocuparía parte de su cartadora llamada en su momento. Vamos para adentro. Bueno, aquí ya estáis pudiendo ver ordenadores míticos, gente de la organización, todos muy amables. Recomendamos que vengáis porque es gente que te trata muy bien. Aquí tenemos a alguien que estáis. Me voy. ¿Giri? ¿Se llega? ¿Vale? ¿Se la pide a vea? Se vuelve a su casa, pero creo que es el sueco. Vamos a enseñar. Sí, sí. Continuamos. Vamos, aquí podéis ver ya máquinas recreativas. Pero con una particularidad. Son versiones modernas, luego antiguas. Por ejemplo, tenemos, no en 1942 o en 1950, no. No en 1940. 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 Y luego, con esta exposición, en esta de Alberto, tenéis grandes libras. Podéis ver. No se puede ver nuestro libro. Está ahí un poco arriba y algo se ha volcado. Pero aquí tenemos una representación de software moderno, de nuestros libros actuales, merchandising, juegos clásicos también. Una persona, pues... Variada. También podemos ver ahí máquinas impresionantes. Ya veréis que también hay una colección enorme de máquinas. No solo de máquinas recreativas, sino de ordenadores de la época. Vamos para adentro. Aquí vais a poder ver donde se da la charla, donde hemos hablado nosotros hace un momento. Aquí podéis ver también un terminal de la película Juegos de Guerra. Vamos a pasar por un túnel del tiempo. ¿Por el siglo XXI? Atentos, porque ahora, al traspasar este túnel, se viaja en el pasado unos cuarenta años. Vamos a ver una conexión de recreativas impresionante. Pero vamos a ver aquí el comienzo. Porque esto es impresionante. Todas las portadas de Aspil aquí expuestas. Todas excepto una. Pero todo lo que hizo Aspil en su versión casete, disco. Recapitada por Alberto, que es una... Alberto es uno de los organizadores del museo. Y un coleccionista, un fan de Aspil impresionante. Que ya nos ha podido enseñar la colección en varios sitios. La ha dejado permanente aquí en el museo. Entonces, los que sois fans de Aspil aquí tenéis todo el material que se ha creado. La horna, todos los especiales, los juegos también más modernos que en los que hizo portadas. Todo absolutamente. Y ahí una colección de las carteles. Impresionante. Un trabajo, todos sabemos lo que supuso Aspili para el mundo del espectro. Así que por aquí, vais a ver. Aquí volvemos a tener vitrina con máquinas. No vamos a parar a hablar de cada una de ellas. Pero es simplemente impresionante. Tenemos ahí un 7x60. Tenemos también máquinas de suble, lógicamente. Algunas impunables y muy difíciles de construir. Es parte de una colección de tal Eduardo que tiene un montón de máquinas y las ha donado también. Y aquí podemos ver, pues ya, desde el PON, hasta PON, efectuados especulados. Un poco una combinación de máquinas más modernas, Dreamcast. Y luego vamos a filmar por ver los Wings. El BBC Micro, en el que salía en la peli Micromel. El BBC Micro. Es un importante competidor de espectros. Y ahí todos los cuentos están llanos. La gente que va a gustar una vez decidido. Es que eso me encanta. Es un 5 de consola. Tengo, como parece, los publicadores. Vamos a empezar a proyectar. Aquí hay algo que voy a hacer. Vamos a ir a la forma publicitada. Aquí hay algo que voy a hacer. Para la Víctor de Pazola, la Víctor de Gois, por ejemplo, la Nintendo. Mira, el Saboteu. Para el Amstrak. Fijaos en esta en particular, que está hecha de madera. Aquí electrónica poca. Es todo mecánico. Como he dicho, la organización de hasta años 50. Años 50. Puede ser la máquina más vieja de Canaxi. Y aquí, bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué calidad las máquinas que bien conservadas están. El original ya está. Son máquinas originales. Todo lo que estamos moviendo son máquinas originales. Todas con su control, sistema de control particular. El juego. Bueno, los... ¿Qué tienes que comer? La de Compeche, que para mí me encanta esta máquina de creación. Por ejemplo, Nintendo. El mueble, precioso. Mira la gran cantidad que hay. Lo que yo habré jugado, que ahora está 86. Bueno, aquí tenemos... Nos hemos enamorado. Nos hemos enamorado. Les han pedido la máquina. Nos hemos enamorado entre nosotros de esta máquina. Muchachos me han ganado. Hay que decir que le he pegado una paliza a todos los que he jugado, excepto contra, que casi me ha ganado. Casi. Tienes que controlar la máquina. Bueno, vamos a ver. Toma. Alejandro, bueno. Alejandro, Alejandro. Alejandro, ¡ah! ¡Ah! ¡Para que otra vez me ha matado! Solo manejaba el disparo. Cuidado. El recaud. El recaud. ¡Ojo! Ahora, el estado en el que están las máquinas. Algunas son americanas, otras son europeas. Están españolas. Defende. No, no, él defende. Mira, mira. Ya, pero nosotros no. Es que está perfecta la máquina. Nada, y jugar a estos juegos no te indicamos nada. Mira, mira qué viajes le meten. A los gran besos. Vale. El 10 con steroids. Eso hay que... Ese brillo. Él lo dispara y grabarlo. No se percibirá bien, ¿no? No, no es el bloque. Vale. Una gozada. El tenis de la máquina es la americana, pero la placa es la española. Es la de perspectiva franca. El arcanoi, páselo. La maravilla de arcanoi funciona. A la fin de maravilla. Y ya empezamos a ver también máquinas modernas. Porque también tiene que ser la última... Lo último habitante de la máquina. Sí. Sí. Gracias. Bueno. Estas máquinas son súper curiosas, se pagaban por un tiempo. Yo creo que se ha tosado también esta. Funciona, funciona. Son máquinas que comprabas tiempo. Todos hemos jugado alguna de estas. ¡Cierro! 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 ¡Un cresta! En ese juego hemos hablado, en la chatla por ejemplo. ¡Un cresta! Ahí va tía. Con su control, con botón. Esta es otra máquina digna de verse, que es el Space Encounters, con luz ambiental. Impresionante. Y ese mando, alucinante. Una bombilla, que antes le está pegando son manos. Pero bueno. Algunos muy modernos, pero también muy importantes. El Space Encounters empezaba a primera hora. No puedo ver, pero aún así, sumamente, por ver el mueble. Y ahora estos bordones me dicen la pierna. Ya veis que han caído bastante. Pero... Es una versión americana, mira. Es una versión de mueble, que también ha caído. El bon Jack, que Alejandro ha demostrado que es. El maestro. El segundo. El segundo. El segundo. El bon Jackcon. El bon Jackcon. El bon Jackcon. No podía faltar en esta colección. Fijaos el nivel de conservación de la máquina. Es impresionante. Está perfecto. Bueno, pues ya no queda más que despedirnos. Habéis visto que es un sitio impresionante. Os recomendamos a todos venir. Y la verdad es que os echaréis un rato bastante, bastante divertido. Hola, Juanfran. Sí. Ha sido recuperar una colección de sensaciones que están en la memoria. Están panjadas. Así que se conectan con la capacidad de disfrutar de algo. Así, un gustazo de vida. Un gustazo. Hasta el próximo vídeo, chicos. Adiós. Adiós.